Ahora, con este hecho lamentable de Sido, investigación a fondo, le estamos pidiendo a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero a fondo, aunque nos lleve tiempo. Hay un avance, en el caso de Sido todavía no hay avance, ¿verdad?, más allá de lo que se reportó y de que se difundieron, los videos ustedes no tienen… Sí, hay algunos avances, pero están trabajando y hay voluntad de parte de nosotros. No queremos que haya carpetazo, que no quede por nosotros, vamos a meternos a fondo, porque no es un asunto menor. O sea, quisieron asesinarlo o intentaron hacerlo y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que eso también es un crimen. Entonces, como no hay un gobierno represor, como no tenemos relaciones de complicidad con nadie, como somos libres, podemos investigar a fondo, como lo estamos haciendo y se va a seguir haciendo. Presidente, y nada más…